Y aquí estamos chicos, 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 nada, agradecer a las personas que le dan me gusta, a los vídeos, nada, tengo varias ideas, venga que se viene un montón de cosas, lo primero es lo primero, estamos a día primero, día uno, así que hay que prepararse para lo que será la cosecha, eso es lo primero. Lo segundo que le tengo que decir, porque pasaron algunas cosas detrás de cámara, es que esta granja que era la número 3, la etapa 3, la he completado a tope, hasta el fondo, ya no se corta por aquí, sino que llega hasta aquí atrás, hasta el fondo, ahora esta se convirtió en la 1, esta es la 2 y esta es la 3, es decir que tenemos ya 3 mega granjas verticales, Pero por si fuera poco, por si fuera poco, me voy a convertir en un granjero a tope, bueno, les cuento, les avanzo que se va a construir, se va a construir una mega granja de huevos, vamos a producir huevos, empresario, seré un mega empresario de huevos, gallinas por doquier, ¿cuántas? No lo sé, aquí estarán la mega granja de gallinas, bastante, la idea es vender centenares de huevos diarios, tengo varias ideas con las gallinas, pero lo primero es lo primero. Venga, son las 7, a las 11 voy a comprar eso, tengo aquí muchos insectos, estoy decidido a que este tío me dé los dos libros, tú le das las cosas y aquí el tío pone los libros, aquí en esta mesa que está aquí, el tío te pone los libros. Bueno, para, sin más preámbulos, hay dos libros que él me da, uno es de pesca y uno es de eso, de insecto y esas cosas. Ya yo le he dado 25 peces, con solo 21 o 24 ya él debió de darme el libro, pero no me lo ha dado, pero le he dado 25 peces y por aquí cero insectos. Voy a comenzar a darle insectos al tío aquí. Venga, en cualquier momento, tengo una donación, en cualquier momento él me lo dará. Lo primero es la anguila de cola corta que yo no se la había dado. Venga, se la voy a dar. Cada donación son 100 puntos. A mí se me había olvidado y yo que necesitaba muchas veces puntos. Mira, ahora voy a comenzar a donar insectos, voladores, de suelo, de tierra, de todo, cualquier tipo de insecto. Por cada donación me va a dar 100 puntos. Entonces, cuando termine de donar, tómalo. Cuando termine de donar, voy a salir, voy a entrar a ver por si acaso si me tiene ahí el cosa. No lo creo, no lo creo, porque no funciona así. Vamos a poner la cosa. Voy a poner mi cámara favorita. No, creo que es un día que yo venga, mañana, el otro día, pero nada, tengo muchísimas aquí. Me dediqué a atrapar muchas cosas de estas. Encontré al tío, la tía, qué sé yo, el tío Tep, Selly, el tío que anda por ahí. Lo encontré bastante bien, bastante bien. Vende un arma muy buena, muy buena. Pero se la voy a comprar para la próxima, porque tengo que... ¿Cómo se dice esto? Tengo que... Tengo que tener los ocho dientes de cocodrilo y todo esto. Bueno, chicos, le estoy donando a este tío, llevo mil puntos. Voy a cortarle el video para que no le sea cansón. Excelente, he terminado mis donaciones con este tío. He terminado mis donaciones con este tío. Déjame ver si me queda algo, si me queda algo. No, no me queda nada. Le he donado, le he donado 12 ya. Le he donado 12 y 26 de estos. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay de este lado? Ok, aquí está básicamente los peces donados y todo eso que él lo va poniendo aquí. Pues nada, le he donado un montón de cosas. No me ha dado el libro. Espero que me lo dé. Seguimos con nuestra idea. Seguimos con nuestra idea. Hoy es día primero. A las 11 vamos a ir a comprar el producto. El producto que será vital. El producto que será de hoy. Nada. Vamos a comenzar con esto. Lo primero es lo primero. Hay que marcar la granja. La granja va a llegar hasta aquí. Por ahora. Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. ¿Qué me motivó a hacer la granja? Bueno. Hice o voy a hacer muchas torres. Torres que te permiten tú comprar. Déjame llevarme las dos primeras gallinas del día de hoy. ¿Qué es esto? Ok. Sí, están aquí. Las dos primeras gallinas del día de hoy. Ah, verdad. Aquí tengo primero que hacer la cosa esta. Toma 5 mil pesos. No le voy a poner nombre. Simplemente la voy a tomar así. Yo tenía muchas gallinas. Yo tenía muchas gallinas. Pero ¿qué pasa? Me desencanté de las gallinas que tenía. Totalmente desencantado. Por un tema. Tenía un tema con las gallinas. Y es que... ¿Cómo se lo explico? Ok. Tenía que estar alimentándolas. Y eso me volvía loco. Totalmente loco por el tiempo. No tenía ese tiempo. Yo estaba en muchas cosas. Y no tenía el tiempo para estar alimentando las gallinas. Se me olvidaban el tema de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Con la gallina tenemos un tema. Hay dos ganancias. Tú ganas por los huevos. Y ganas también. Porque cuando ellas crecen, aumentan su valor. Aumentan su valor gráficamente. Tú compras una gallina en 5 mil. Y fácilmente esa gallina, luego de que se alimenta y todo y crece. Puede valer hasta 30 mil monedas. Una sola. Entonces, tú la vas recambiando. La vas cambiando. Y así sucesivamente. Bueno. Aquí va quedando. Yo creo que me pasé. Yo creo que está muy grande. Creo que está muy grande. La primera etapa la vamos a poner por aquí. Vamos a poner dos etapas de gallina. Está muy largo. Vamos a partirlo por aquí. Mediado. Veamos que necesitamos más. Venga. Que esto va a ser... O puede ser dos cosas. Ok. Entonces, ¿qué le decía? Yo tenía mucho problema con el tema de la alimentación. Pues, ¿qué pasa? Tú haces una torre y la torre alimenta de manera automática. Las gallinas o los platos de las gallinas lo llena de manera automática. Algo así fue que leí. Hice dos torres. Voy a probar. Si no es como yo leí, se va la granja de gallina pique. Porque yo te puedo comprar muchas fundas de alimento. Un montón de fundas de alimento. Muchísimas. 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 Puedo comprarte muchísimas. Ah, son las 11. Déjame ver cuál es el producto de calidad de temporada. Que está a tope y que se va a comprar. Hay que llegar donde la tía está. Hoy es viernes, ¿no? Hoy ella abre. Bueno, ¿tenemos cebolla nuevamente? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué tú me dices a mí? No puede ser. La cebolla se da en el verano y en la primavera. Y yo dejé de cultivar cebolla durante todos estos días. Yo tengo mil y pico de cebollas. Madre mía. Y la cebolla me dan varios millones. Dios mío. Por eso es que hay que aprender. Investigar. Yo pensé que las cebollas se daban solo una época del año. Por eso yo no había cultivado. Madre mía. Bueno, vamos a cultivar. Prima preámbulo. Se aprende de esto. Y entonces, durante el verano y la primavera, voy a cultivar cebolla. Que me da bastante pasta. Bastante dinero. Me da mucho dinero. Ok. Primero es lo primero. Vamos a terminar con lo que estamos haciendo. ¿Tengo tablones? No. Necesito terminar de cerrar eso y tirar las dos primeras gallinas. Vamos a buscar madera. O tablones. Por así decirlo. Tablones. No. 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 No tengo tablones. Lo usé todo. Necesito mucho tablones. Necesito mucho tablones. Perdí varios millones de monedas. Perdí varios millones de monedas. Pero nada. Está bien. No pasa nada. Lo mejor entonces no tomarlo en cuenta y no tratar de pasar página. Pero yo esperé casi como cinco días. Y en esos cinco días ya me hubiese dado nuevamente cebolla y no tuviera que volver a farmear el suelo que lo voy a tener que hacer ahora. Gracias a Dios. Le voy a cortar el video para que no tengan que sufrir eso. Ese farmeo. Ese. Ese sembradero de cebolla. Pero si yo estaba preparado. Yo estoy muy preparado con el tema de las cebollas. Tengo 30 madera. 30 tablas. Vamos a convertirla de inmediato. Tuturu 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 tuturu. Voy a comprar las dos primeras gallinas. Voy a poner las dos primeras torres. Y voy a probar. Voy a probar a ver si las torres me llenan la comida de manera automática. Ejemplo. Ellas comen y las torres la llenan de manera automática. Pues bien. Bien, bien, bien. Ok. Con esto hago esto. De goma pero me faltan clavos. Ok. Clavos, clavos. Venga. 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 Ahí estamos bien. Entonces vamos a hacerle estos. Uno, ocho. Vamos a hacer mucho. Pues sí. Voy a cerrar. Obvio para que no se vayan las gallinas. Pero dentro, dentro. Quiero hacer un trabajo. Las gallinas ponen huevo. Eso es cierto. Ahora mi pregunta. Los huevos. La gallina lo ponen solo en una área. Un ejemplo. Así farmeada. O lo ponen en la piedra. En la tierra. Y en todas partes. Yo quiero farmear todo este suelo. O sea. Ponerle un suelo. Ponerle un suelo. A ese suelo. Ponerle un suelo a ese suelo. Para identificar. Si las gallinas. A la hora de poner el huevo. O de poner los huevos. Pueden ir a una área. Que yo les deje. Así como van a tener una área de comida. Pueden ir a una área. Que yo les deje. Para que ellas coman. Pero eso no lo sé todavía. Lo voy a probar. Todo está por probarse. Tengo un tema. Tengo un tema con la cebolla. Y tengo que dedicarle ese tiempillo ahora. Ok. Ya cerré. Ya cerré. Vamos a traer las primeras gallinas. Para quitarme y pasar de este temilla. Déjame ver. Sí. Venga. Me llevo la primera. Vamos a construir la granja más grande. Estará ahí. La primera pío pío. Dame la segunda. Entonces. ¿Qué pasa? Si la gallina pone los huevos en un sitio específico. Vaya mi que es una total locura. Porque yo voy a poder. Venga. Yo voy a poder ir a ese sitio específico. Recojo los huevos del día. Y voy. Lo comercializo. Los vendo. Venga. Ahí tiré la segunda. Megagranja. Sí. De eso mismo. Entonces. Vamos a comprar. ¿Qué es esto? Comprar un cubo de ordeño. Sí. Pero yo no quiero ordeñar. Esto sí. Comprar. Para alimentos de animales. Bien. Bien. Entonces. Comprar de esto. Yo me imagino que eso uno. Déjame yo comprar cinco. A ver si es que uno le da eso a la torre. Y la torre se encarga. De llenar los platos. Algo así. Ahí están ellas. Déjame buscar las torres. Estoy trabajando en esto. Dentro de poco. Me pongo en la siembra. Déjame buscar las torres. Hice dos torres. No se hacen así. Por así. Tan fácil. Mírala. Hice dos torres. Vamos a ponerla allá. Y al lado. Según las torres. Ocupan. Igual que. Que los tanques de agua. Ese espacio. Así. Así que voy a poner dos hileras de alimentos. Por ejemplo. Vamos a poner una torre. Poner una torre. Ahí. No. Vamos a poner una torre. Aquí. Ahí está bien. Esa torre. Es que aquí me quita la visibilidad. Bueno. Y vamos a poner otra torre. Ahí. Queremos probar. Entonces. Vamos a poner. Una cosa. De. De alimentos. Aquí adelante. Solo es para probar. Entonces. Ok. Sí. Evidentemente. Tú llenas eso de alimento. Madre mía. Y la torre. Lo va a llenar. De manera. Automático. Vamos a ver. Si es verdad. Me dice. Como que tiene un espacio. No sé. De cuántos. Mosaicos. Bueno. Evidentemente. Hay que comprar alimentos. Chicos. Déjame yo. Farmearme de alimentos. Me farmeo de alimentos. No. Vamos a comprar cinco más. Si yo veo. Como yo vea la situación. Si lo llena. No lo ha llenado todavía. No lo ha llenado. Pero me dice. Me dice. Por ejemplo. Me dice lo siguiente. Un ejemplo. Cuando yo voy aquí. A la torre. Me dice. Como que. Requiere comida. Para animales. Sí. Llena automáticamente. Llena alimentos. De animales. Ocho mosaicos. Ocho mosaicos. Un ejemplo. Yo lo puse cerquita. Está ahí. Pero ocho mosaicos. Sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O sea. Llena muchísimo. Déjame ponerlo aquí. Un ejemplo. No. Lo voy a poner ahí. Lo voy a dejar donde estaba. Porque es una prueba. ¿Y dónde están las Pío Pío? Están por allá. Aquí hay una. Y la otra. Se salió. Uh. Se salió. Se ha salido. Se salieron. ¿Qué pasó? Yo la tenía en una así. Déjame ver. Yo las tenía en algo así. Y no se salían. Ay Dios mío. Déjame ver. Yo tengo algo que la llamo. Pero ¿cómo se salieron? No está aquí. 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 Aquí tampoco. Aquí tampoco. Déjame ver si está por aquí. Donde sea el sillito. Sí. Mira la. Dios mío. Pero qué lío se me hizo ahí. ¿Le salieron? ¿Le salieron? Ok. Ok. Hay una durmiendo aquí. Nada chicos. Creo que perdí esas dos gallinas. Y están durmiendo. Pero ¿cómo se salieron? Porque no deberían de salirse. Y yo la cerré bien. Bueno. Vamos a ver. Si mañana. Puedo conseguirla de nuevo. Las dos. Vamos ahora a farmear todo esto. Y a sembrar. Voy a cortar el video. Para que no sea cansón. Listo. 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 Hemos farmeado. Y sembrado todo chicos. Déjame yo mostrárselo. Antes de dormir. Lo que pasó fue. Que lo hice breve. Para que ustedes. No. No tengan que estar. En eso. Ok. Espérate. Déjame intentar dormir. Allá. Aquí en la granja. Para intentar llamar a los pollos. Eso. Que se me fueron. No sé. Cómo se me fueron. No sé si es porque son chiquitos. No sé. Pero se me fueron. Ah. Porque yo no hice las casas. Para que ellos duerman ahí. Todo eso. Y se mantengan ahí adentro. Verdad. 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 Dios. Dios. Verdad. Verdad. Una cosa es esto. Y otra cosa es la casa. Sí. Miren. Lo llenó. Bien. Déjame yo llamarlo. Para que coman. Vengan. Vengan a comer. ¿Dónde está tu hermana? Dios mío. Se fueron por ahí. Ven a comer. Mira. Ven. Come aquí. Come. 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 Ven. Déjame ver si alcanzo a ver a tu hermana. Que se fue por ahí. Dios mío. Oh. Ya se perdió la otra. Anda. Ya se perdió. Entonces. ¿Qué pasa? Hay que hacerle casas. Perdí una. Y si pierdo una son 5,000 pesos. ¿Se come? Ah. ¿Ya comió? ¿Y esto de una vez le lleno? Ok. Muy bien. Ese granero. Entonces. Entonces. Madre mía. Dios. ¿Qué es esto? Te asegurarás de documentar todos los diferentes errores atrapados ahí. ¿Cómo? ¿Me dieron un libro? ¿Será? Voy a ir para el tío ese. Ven para acá, muchacha. Quédate ahí. Pero tranquila. Te voy a hacer tu casa. Voy a hacerle su casa. No hice la casa. La casa es lo primero que hay que hacer. Antes de comenzar a comprar a lo loco. Pollos y pollos. Pero. Según yo. Yo creía que ya no se podían ir. Se la voy a hacer de esas. Se la voy a hacer de esas barras. A ver si ellas no salen por esa barra. Pero por la otra sí salieron. Entonces. No me conviene hacérselo de las otras. Se la voy a hacer de esa barra. Déjame ver si yo tengo. En un principio de esa barra. La barra metálica. No tengo de esas. Vamos a hacer. Ellas no se van de esa barra. Déjame yo ver. Después le voy a hacer muchas de esas casas. Pero muchas. Pero primero lo primero. Déjame yo hacer. Unas que otras barras de esta. Cada cuatro. Hoja. Ay no. Yo estoy haciendo ese pitido. A lo loco. Pero. Evidentemente. Perdí una. Una gallina. Perdí una gallina. Yo no quería perder una gallina. Pero perdí una gallina. Yeah. La siembra está a tope. La puse a producir. Cometí ese error. Déjame llevarme un ejemplo. 24. Para hacer una prueba. Voy a hacer un cuadro. Y voy a entrar. Esa gallina. Esa. Ese pollo en el cuadro. Y no fue que se fue. No. No se ha ido. Ella se va a tratar de mantener a ella. Déjame ver. Fácil y sencillo. Yo voy a cerrar esto. Y voy a pitar. Si ella pasa. Es que puede pasar. Si ella no pasa. Vamos a ver ahí. Si ella no pasa. Que no puede pasar. Un ejemplo. Vamos a llamarla. La estoy pitando. No sabe qué hacer. Se vuelve loca. No sabe qué hacer. Porque sabe que no puede cruzar. Entonces hasta ahí. Estamos bien ya. Ya por lo menos. Yo sé que no puede cruzar. Pero por aquí. Ya sí se puede salir. Entonces. Un ejemplo. Vamos a llamarla para acá. No. No puede salir. Yo no sé qué fue lo que pasó allá. No sé qué fue lo que pasó allá. Perdí una. Pero nada. Vamos a llevarnos dos. Hoy no abre los lunes este tío. Ah. De día 6. Ok. No ha abierto. Él no ha abierto. Está bien. Vamos a ver si este tío me dejó por aquí mis libros. Todavía. Dios mío. Y le he dado libros. Le he dado peces. De todo le he dado. Tengo mil. Ok. Pero nada más tengo de reserva 600 cebollas. Tengo que tener una reserva grandísima. Déjame ver si encuentro la otra gallina que se me fue. No. Ya se pierden. Y se pierden. Y ya. Dios. No lo tome en cuenta. No lo tome en cuenta. Como quiera. Como quiera. Voy a hacerle. Voy a hacer lo que. Nada. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a hacer una puerta. Entonces. Van a tener la libertad de estar aquí. Y de estar de este lado. Pero. Cuando. Para los huevos. Yo la voy a jalar. Para un lado. La voy a llamar para un lado. Y así yo voy. Y recojo los huevos. Fácilmente. Madre mía. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy analizando. Cuál va a ser la mecánica de todo esto. Mientras tanto. Por allá. Se están generando millones en cebolla. Son las 10. Pero está cerrado. Hoy no abre. Cerrado los lunes. Específicamente. Hoy. Lunes. Está cerrado. Nada. Vamos a. No. 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 Vamos a aprovechar el día. Y vamos a hacer. Las primeras casas. Vamos a fundirnos. En casas. Pero primero. Quiero hacer. Una puerta. Para la idea que tengo. Ya la tengo ahí. Dos puertas hago. Vamos llevando otra puerta. Por si acaso. Tengo una idea. Pero ok. Ahora vamos a lo que vinimos. Vamos a hacer. Casas para ellos. Esto para qué. Puesto de animales. Ok. Esto que es. Punto de recolección de animales. Drop. De los animales atrapados. Dentro. Para recibir. Recompensas. No. Está bien. Vamos a hacer casas. Casas de ellos. Entonces. ¿Qué falta? Sniff. Y. Clavos. Sniff. Yo soy rico en Sniff. Pero tengo que buscarlo. Aquí no tengo. En Sniff. Yo soy rico. Literalmente. Somos ricos en Sniff. Este título. Este capítulo. Se llama. Comenzando. Y. La mega granja. Y se puede decir. Que hay 115 de esto. Y de cemento. Muchísimo más. Clavos. Ahora me faltó. Comenzando. La mega granja. De pollos. La mega granja de pollos. Clavos. Dame clavos. ¿Cuántas casas? No sé. No sé. Pero necesito muchas casas. Muchas. Vamos a la primera. Segunda. Me faltan. Tablones de goma. Sí. No olvides. Suscríbete. Dale me gusta. Activa la campanita. Gracias a las personas. Que nos apoyan. A partir de mañana. Regresan los saludos. Muy activos. Porque tengo unos equipos. Que mañana es que lo voy a instalar. Para regresar con los saludos. Hoy es domingo. Me lo he tomado un poco más. Reflex. Más relax. Pero nada. Ahí estamos. Vamos. Ok. Esto. Óyeme. Qué cosa con ese tío. Que no me da esos. Esos libros. Pero nada. Chicos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estoy comenzando. La mega granja. Esa. Esa parcela. Esa puerta. Hay que echarla muy para atrás. Muy para atrás. Vamos a dormir. Haremos muchas casas. Vamos a poner la primera. Y nos vamos a dormir. No le he organizado. Ya habrá tiempo. Para yo organizar todo eso. Poner las cosas donde van. Poner las cosas donde van. Y todo. Por ejemplo. Esta casa. Las casas irán de este lado. Porque ya pueden estar de un lado. Y las casas de otro. Uy. Sí. Pero mira. Tenemos varias. Ya. Comenzando. La mega granja. Comenzando. La mega granja. Ya saben. Lo que se viene. Esto es. Comenzando. La mega granja. Ahí. Sí. Así estamos. Nada. Chicos. Repito. Os repito. Dale me gusta. Suscríbete. Y activa la campanita. Dale me gusta a este vídeo. Vamos. Se vienen muchísimas cosas. Vamos a dormir brevemente. Hasta el próximo capítulo.